Bien, nos vamos a ir hasta el Palacio de la Moneda a tomar contacto con Antonio Ruiz porque hoy el presidente Gabriel Boric tuvo una actividad ahí en la comuna de Alhue pero se refirió a varios temas de la contingencia, de eso nos cuenta Antonio. ¿Cómo estás? Hola Antonio. ¿Cómo están, Patio Humberto? Gusto de saludarles y amplio despliegue de las principales autoridades de gobierno durante esta jornada de día jueves, el presidente de la República, tú lo decías, ahí en la comuna de Alhue, en la provincia de Melipilla, más de dos horas de viaje ahí al sur de la región metropolitana para inaugurar el CESFAM, el nuevo CESFAM de esa comuna, el anterior era de 1920, imagínense ustedes en una obra que comenzó ahí en el año 2016 y fue relevante esta actividad porque fue la primera instancia donde se le pudo preguntar al presidente de la República por este estado de excepción constitucional de emergencia decretado el pasado día lunes, informado el pasado día lunes por la ministra del Interior, Isquia Sitches, comenzó en vigencia 24 horas después, no había hablado el presidente Gabriel Boric respecto de este tema, que es visto este decreto, como lo comentábamos en anteriores despachos, como una derrota ideológica para su sector porque sabido es que contrario es su sector a recurrir a fuerzas militares para poder controlar situaciones de orden en público, incluso el propio presidente Gabriel Boric cuando era diputado en el Congreso, también algunos de sus actuales ministros que eran parlamentarios como George Jackson y Camila Vallejo criticaron en el pasado el uso del estado de excepción constitucional al que recurrió varias veces en la última recta final allí de su gobierno el presidente Sebastián Piñera y en esa oportunidad era muy criticado por quienes ahora encabezan el oficialismo. Fue consultado el presidente Gabriel Boric si él lo veía también de esa manera, como una derrota ideológica para su sector que se resistía constantemente a poder decretar un estado de excepción constitucional de emergencia, acotado a las rutas, como sabemos en este caso por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric y que de ser renovado en 30 días más va a necesitar también necesariamente los votos allí en el Congreso. ¿Les parece si pasamos a revisar lo que dijo el presidente Gabriel Boric allí en la comuna de Alhue? Durante las últimas semanas habíamos tenido problemas del tipo siguiente, para que la gente entienda de qué estamos hablando. En comunidades del sur el PAN a 5.000 pesos, en centros de salud a los que no se podía acceder porque estaban los caminos cortados, donde teníamos situaciones de temor y violencia que son inaceptables. Ahora, yo tengo la más plena convicción de que esto no resuelve el problema. Por eso nosotros lo que hicimos fue decretar un estado de excepción acotado a las carreteras para asegurar el libre tránsito y garantizar la seguridad de ese libre tránsito. Pero lo de fondo que hemos hecho es lanzar un plan intersectorial. Sí, ahí la respuesta del presidente Gabriel Boric que sostiene que este estado de emergencia no es lo central dentro de las medidas que se han adoptado y que fueron informadas el pasado día lunes en voz de la ministra del Interior y Seguridad Pública, y que así sostiene el mandatario que lo relevante también este plan de acompañamiento, esta inversión de más de 400.000 millones de pesos en la zona, también la política de restitución de tierras. Recordemos también que se anunció el pasado día lunes un fiscal con dedicación exclusiva para poder investigar materias y delitos que preocupan allí también en la macro zona sur, puntualmente en el Bío Bío y también en la Araucanía, respecto de delitos, por ejemplo, como el robo de madera y también el narcotráfico. También hemos sido testigos durante esta semana, tras el anuncio del Ejecutivo, de diversas declaraciones que llegan allí desde el sur del país, desde las distintas comunidades, también integrantes de la coordinadora Arauco Mayeco, que se han mostrado muy reacios y han rechazado en todos los tonos cualquier acción de fuerzas armadas, de personal militar allá en la zona. Tomó la palabra también en las últimas horas Víctor Ancalaf, uno de los líderes de las comunidades que dice que no están dispuestos a negociar en este contexto de medidas por parte del Poder Ejecutivo, del Poder Central. Pasemos a revisar esas declaraciones. Es un golpe de Estado porque nos recuerda al año 73, donde los militares salieron a la calle y no salieron a repartir dulces, sino que salieron a reprimir al pueblo y eso es lo que nos hace recordar. Y yo creo que un mensaje para la ministra Seychell, de que si ella quiere retomar las conversaciones con las comunidades en resistencia, obviamente tiene que partir por sacar las metralletas de la mesa y sentarse a conversar como realmente corresponde. Significa que se repite la historia, la misma mugre con distintas moscas, eso es lo que representa en definitiva. Ya, en duros términos allí Víctor Ancalaf dice que no van a negociar tampoco con las metralletas puestas sobre la mesa, pero también las autoridades, la ministra del Interior, quien tuvo una actividad también aquí en la región metropolitana durante la mañana, han tenido que responder a cierta controversia que se generó por la decisión del Ejecutivo de no querellarse contra Héctor Yaitul, quien recordemos a nombre allí de la CAM, de la coordenadora Arauco Mayico, cuando el Ejecutivo recién planteó su idea de un posible Estado intermedio, que es una decisión mucho menor finalmente al Estado de Selección Constitucional de Emergencia que se decretó allí. Ya Héctor Yaitul, a nombre de la CAM, señaló y llamaba ahí a organizar una respuesta armada, una resistencia armada ahí en la macro zona sur, antes incluso que se desplegaran las fuerzas militares durante esta semana, luego de este decreto allí de excepción de emergencia. Por eso las autoridades fueron consultadas, porque finalmente no se va a decretar esta querella en contra de Héctor Yaitul, lo que no va a permitir una investigación penal por esas declaraciones en ese comunicado que se distribuyó allí por parte de la CAM, pese a que el día domingo en una entrevista, la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, había dicho que por parte del Ejecutivo sí iba a haber una querella en contra de Héctor Yaitul. Pasamos a revisar parte de lo que respondió frente a este tema la ministra del Interior, Iskia Sitches. Nuestro gobierno no ha hecho un llamado a la guerra. Hoy día estamos comprometidos por asegurar el abastecimiento y liberar las rutas, justamente para que llegue el Estado a los distintos territorios. Cosas tan fundamentales como las propias vacunas, que puedan llegar a todas las comunas de nuestro país. Eso requiere la protección de las vías, no es para nada un retroceso en nuestro plan inicial. Seguimos disponibles al diálogo. Existen ya varias denuncias y querellas disponibles en las cuales la Fiscalía, al pasar de los años, no ha obtenido mayores resultados. Creo que es importante poder mostrar resultados y es importante que el trabajo de la Fiscalía se concentre en esas aristas. ¿Está atada de manos la Fiscalía, como dice, a propósito? Tiene antecedentes desde hace muchos tiempos, denuncias y querellas desde el 2018, 2016. Ustedes la pueden revisar. Y frente a ello, me parece que sin duda no tienen las manos atadas. Ya, la Fiscalía no tiene manos atadas, dice la Ministra del Interior, Isquiasiches, quien en las últimas horas ya se está materializando la reestructuración ahí en el Ministerio del Interior, sabido es los problemas que hubo, los errores no forzados durante los primeros meses de gobierno en su ministerio. Y por ello ha ordenado ya el cambio de su jefe de gabinete. Va a terminar sus funciones en los próximos días. En ese cargo, el médico oncólogo Roberto Stey, cuestionado jefe de gabinete, a quien se le atribuyen parte de los errores, en parte también comunicacionales, en el Ministerio del Interior. Y llega en su reemplazo una cara conocida aquí en el Palacio de la Moneda, Ana Lía Uriarte, militante del Partido Socialista, a quien ven ustedes ya en pantalla y ahí en distintos archivos. Ella fue jefa de gabinete, una de las principales, la principal asesora de la expresidenta Michelle Bachelet durante su segundo periodo presidencial, militante del Partido Socialista, como les comentaba, y llega a hacerse cargo allí de la jefatura de gabinete de la Ministra del Interior, Isquiasiches, situación que le fue consultada al propio presidente de la República, Gabriel Boric, porque ella es un reconocido rostro del bacheletismo, como se le llama a la círculo de confianza de la exmandataria. Esto fue lo que dijo al presidente Gabriel Boric. La decisión de quién es el jefe o jefa de gabinete es totalmente del ministro o ministra correspondiente. Y cuando se ve de que hay que fortalecer equipo hay dos opciones, o cuando hay problemas hay dos opciones. Seguir adelante como caballo de carrera, con orgullo y sin reconocer los problemas o tratar de solucionarlos. Y acá, como gobierno, nuestro espíritu es que cuando hay problemas, cuando cometemos errores, y parto por mí, tenemos que reconocerlos y buscar cómo solucionarlos. Lo que yo veo que ha hecho nuestra ministra, Isquiasiches, es justamente, ante las dificultades enfrentadas, fortalecer los equipos. Y yo creo que eso es una muy buena noticia. Ya, a juicio entonces del presidente Gabriel Boric se justifica el aterrizaje de Ana Alía Uriarte en el Ministerio del Interior porque se reconocen los problemas que ha habido en este periodo de instalación que el propio presidente Gabriel Boric dio por cerrado luego de un consejo de gabinete hace ya varias semanas. También se le preguntó durante esta mañana a la ministra del Interior Isquiasiches por esta reestructuración porque no solo Ana Alía Uriarte llega como nueva asesora al Ministerio del Interior al menos seis personalidades, seis figuras con domicilio político conocido en otros partidos también de la coalición como Convergencia Social, también desde el Partido Comunista van a llegar también aquí al Ministerio del Interior entonces para fortalecer el equipo de la ministra del Interior Isquiasiches. Pasemos a revisar parte de sus declaraciones. Personalmente he estado planificando el refuerzo de nuestro equipo del Ministerio del Interior. Estamos a cargo del gabinete y estar mirando el trabajo intersectorial. agradezco el compromiso de Ana Alía y también de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que se han sumado al trabajo del Ministerio del Interior comprometidos con el programa de presidente Gabriel Boric, un programa transformador que requiere a los y las mejores en este desempeño. Ya, cambiamos de tema para comentar algo que sucedió el primero de abril en la ciudad de La Serena en medio de la primera visita a regiones del presidente Gabriel Boric. No sé si se acuerdan de esta imagen, el piedrazo que le fue lanzado al presidente Gabriel Boric por parte de un desconocido en ese momento, mala puntería, pero llegó ese piedrazo al jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric. Bueno, recuerdan que había un detenido por ese incidente que afortunadamente no pasó a mayores, no dejó algún lesionado de consideración, pero claro, el objetivo de esta persona era impactar al presidente de la República. Bueno, durante esta mañana la Fiscalía de Coquimbo ordenó que, bueno, la persona involucrada que lanzó esta piedra debe pedir disculpas a las víctimas afectadas por esta situación, pero lo llamativo es que tendrá que cumplir con trabajos comunitarios en la municipalidad de Punitaki por espacio de 30 horas, todo ello por lanzar una piedra, recuerdan ustedes que finalmente por parte del gobierno hubo una acción allí para que se pudiera investigar esta situación en ese momento, no sé si recuerdan, pero fue dejado en libertad esta persona, se declaró incluso ilegal su detención, pero luego de presentadas las acciones respectivas entonces se investigó y se dictaminó durante esta mañana ahí en la región de Coquimbo que debe pedir las disculpas correspondientes y trabajo comunitario, al menos 30 horas por intentar o lanzar derechamente una piedra al presidente Gabriel Boric. Con esa información cerramos entonces este despacho y quedamos muy atentos al resto de las actividades o lo que pueda suceder aquí en el Palacio de la Moneda. Muy bien, Antonio Ruiz, hartas actividades y hartos temas hay mencionados por el presidente, muchas gracias por este despacho desde el Palacio de la Moneda. Gracias.